Hemos tomado todo el tiempo necesario, la cautela que corresponde en estos casos, el avance hasta las últimas casi instancias del escrutinio, corroborando toda la información, y hoy le queremos decir a todos los santafesinos, junto a Alejandra Rodenas, muchísimas, pero muchísimas gracias por este acompañamiento que nos va a permitir gobernar la provincia en los próximos 4 años. Agradecer a todos y a cada uno de los que en el día de hoy, un día muy particular, un día donde ocurrió algo de esas cosas que no espera nadie, puso la mejor disposición para comenzar un acto electoral, cada mujer, cada hombre que estuvo al frente y con la responsabilidad de estar allí, en una mesa, lo hizo, puso en marcha un comicio que transcurrió con total tranquilidad después de eso, despejando preocupaciones y poniendo cada uno lo mejor de sí. Quiero a cada uno de ellos decirle muchísimas gracias, junto a cada uno de los fiscales, los fiscales que estuvieron haciendo la tarea para todos los partidos. Quiero felicitar a los que votaron por Antonio Bonfatti, felicitar a los que votaron por José Corral, felicitar a quienes nos han votado. Con Alejandra vamos a gobernar para todos ustedes, por eso nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por el trabajo de cada uno realizado en su convencimiento para buscar lo mejor para esta provincia. Muchísimas, pero muchísimas gracias a cada uno. Decirles que estamos aquí en Rafaela, en mi ciudad, ciudad que me ha dado todo, ciudad en la que he comenzado no solamente mi vida política, aquí me he formado, escuela primaria, escuela secundaria, aquí agradecer el esfuerzo de mis padres para hacerme estudiar, el esfuerzo de cada uno de los docentes y profesores que tuvo a lo largo de toda esta vida de estudiante, formándome de la mejor manera. A cada uno de los vecinos de esta ciudad que me hicieron tres veces su intendente, para mí el honor más grande de un ciudadano, que los vecinos de la ciudad donde vivís te elijan para que la conduzcan. A cada uno de ellos mi agradecimiento. A cada uno de los que fueron colaboradores en cada uno de mis equipos, en todas las etapas. A cada uno de los que me acompañaron por primera vez a golpear cada casa diciendo, soy Omar Perotti, quiero ser candidato a intendente. A cada uno de ellos mi agradecimiento. De la misma manera que el agradecimiento a cada uno de los que fue en esta ciudad oposición en el Consejo Municipal cuando fue intendente. A cada entidad intermedia de esta ciudad. Con la exigencia de cada uno de ellos, con la firmeza de cada uno de los miembros de la oposición, uno fue mejor y uno aprendió. Gracias. 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 Gracias.